¡Eh, eh, eh! No he terminado, caballero. Gracias a ustedes. Eh, eh, wey, 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 wey. No he terminado, caballero. Tranquilo. Mira, los grandes hombres hacen grandes nociones. Gracias a ustedes, maestro Barreto. Por su música, sus canciones, que no ha hecho vivir, llorarle, amar. Y amar es lo más importante de la otra. Bueno, masejito. Un bueno esto. Que se sienta Cuba, que se oiga La Habana. ¡Que tú tienes para eso! Te pasas la vida entera queriendo tocar el sol Y no te da cuenta hermano que no es fácil de tocar Si no lo llevas en la sangre nunca lo podrás tocar Porque si es nuestro sol La música no es muy fácil sino que sabe interpretar Y para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Y para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Ay, eso me es lo más sublime para el alma divertir más Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Ay, chuchita de mi vida te lleva en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón ¡Gol!